Kuna Samunchi Van Aput a pachtaricpi Hay una tangarino Van Aput a pachtaricpi Hay una tangarino Van Aput a limpi Van Aput a limpi Van Aput a limpi Van Aput a limpi Van Aput Bueno Hago lo que quise Hago de la escuela Tengo la escuela la hermana Viviana y el novio Carlos Alvarado. Yo entré a la academia en Guiruno, que me entré a la academia y me entré a la academia. Mil bloques. Ya se le ha entregado mil bloques, mire. En Guiruno. Bueno, acá el profesor Miguel Chimbo también ya entregó un refri. Y de una manera. Nuevito, de paquete. Bueno, ahí viene otro hermano más, Otillo. Trajo una lavadora, me parece. Bueno, ahí están los hermanos entregando los electrodomésticos para el beneficio de la familia. Miren, miren. Allá viene otro padrino. Se entregaron un lacto también ahí. Muy bien. Ahí viene otro refri más. Parece que va a poner almacén en Loreto. Bueno, ahí están entregando los hermanos, las hermanas, los pibes, los padrinos. Así es que el novio va a ir con dos camiones a Guiruno. Bueno, más de noche vamos a tener la orquesta inspiración amazónica desde la comunidad, desde la provincia. Pastaza. Pastaza, miren. Pastaza, miren. Muy bien. Así es que todos a listar y a comer bien para bailar bien. Siguen entregando la tía. Miren, sofá. Sofá. Muy bien, muy bien. Ahí trae más regalos. Bueno, la orquesta inspiración amazónica auspiciado gracias al licenciado Froylan Yumbo esta noche a bailar al ritmo de la inspiración amazónica. Muchas gracias al licenciado Froylan Yumbo por el auspicio para esta boda. Un fondo musical, pequeñito, despacito. Muy bien. Allá van a salir los novios. Quieren entregar en presencia de todos. Muy bien. Ya se hizo. Chas y mi, Enrique. Tía, tías, tíos. Hasta ahí los demás invitados. Bueno, ahí vienen tíos, tías, abuela, abuelo. Bueno, acá la hermana quiere hablarse. Bueno, le pedimos que suba acá a la hermana porque va a entregar y dice algo bueno. Buen mensaje. Buen mensaje. Buen mensaje. La hermana a miña, mi padre de la hermana, Carolina. La hermana, mi hijo, mi padre, mi madre y hay que vivir. Que no hay nada. Puede magra, que en su lugar ahora. Mami, mi hermano. No hay nada. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. Pero hay nada. Pero no hay nada. No hay nada. No hay nada. el marica, mi hermano, mi hermano, mi hermano. Yo estoy haciendo una compañía de carlos. En mi casa, mi hermano, mi papá. Ayer cuando bien me están enseñando a casa... ...los carros de carros, que no tuvieron que ir a la iglesia, 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 que no tuvieron que ir a la iglesia. Gracias. ¡Fuerte los aplausos! ¡Muy bien! Ahora, el padrino también quiere expresar unas palabras. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Ahora ya parece que terminaron los tíos, tías, hermanos, hermanas. Ahora sí, los demás invitados. ¿También quiere hablar acá? ¡Venga, venga! El padrino de la bola. Aló, buenas tardes. Antes que los primos les entreguen los regalos, por favor. Carlitos. Carlitos, tía Viviana. Como nosotros vivimos allá en Huiruno, no hemos traído los regalos buenos de mi parte. Les voy a entregar 100 sin orden para que construyan su casa. Y de mi parte, no hemos podido traer porque ustedes viven allá, y por lo tanto, el regalo se le entregará en Huiruno. Esa es mi parte. Gracias. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Así están formulando las entregas de algunos hermanos y hermanas de Huiruno, dice. Bueno. Ahorita, el padrino de la boda quiere expresar unas palabritas. Muy bien. Muy bien. El padrino de la boda también se ha entregado. No. Tainapa, hacia Pueblo Chinchón muchas gracias el padre del novio ya anticipó el agradecimiento a los familiares especialmente a los tíos, tías hermanos, hermanas que le entregaron cosas para su hijo y nuera también será de vital importancia para la familia primero que acabe en la fila de acá de la mano izquierda de la carima y después de la mano derecha estamos en boda en Architano Architano, Architano, Architano bueno, mientras regalamos un pequeño fondo musical porque si no, no viene bailando dice bueno, les saludamos al ingeniero Slendy por estar aquí presente con en esta boda bueno, saludamos saludamos también al ingeniero Jaime Siguaco Maxi Jaime exalcalde de Cantón Architano bienvenido y también saludamos al señor ex consejero provincial está con nosotros Soncha Pureta está presente también esta noche en la fila de Cantón ¡Sin cara! Eso, sigue todavía la jornita larga, mientras tanto también saludamos al compañero Edwin Cerda, un saludo también a un compañero de trabajo de luchaca. ¡En fila, en fila compañeros! ¡Fila, fila india! ¡Fila, fila! 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 ¡Fila, fila, fila! ¡Fila, 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 fila! y 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 novia también, para retirar los presentes. Me parece que hay que guardar y después pasar al siguiente orden del programa. ¿No es cierto? Le pedimos a los familiares del novio para que nos acompañen acá a esta esquina para retirar los presentes. Los regalos, no sé dónde van a poner. En algún lugar. Acá en el cuarto. ¿Vacío está? ¿Vacío está? Para este lado es que está vacío. Sí vale acomodarnos en el cuarto de la tarima principal. Bueno, el padre del novio también quiere expresar unas palabritas en agradecimiento porque más luego Dios se olvida de agradecernos. bueno, así que aquí está hoy a ver uno aquí en Corsesca. Ricardo Chimbo, tía de mamá, y así que sí. y así que yo me pasamos con la que me y ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!